Cadillac, Buick, Chevrolet, tres marcas importantes de General Motors, el fabricante de autos más grande del mundo, los tendremos aquí hoy en Auto Show. ¿Qué tal amigos? Yo soy Eric Paz, director de este programa y bienvenidos hoy a Driving the Experience, un programa especial cortesía de General Motors. Hoy tendremos invitados de San Antonio, Austin y Houston, donde nuestro programa arranca este año con invitados sensacionales, todos ellos grandes colaboradores de General Motors. Vamos entonces a conocer a nuestro primer invitado, se trata del Buick Regal GS, el cual grabamos en San Antonio. Acompáñenme a verlo. En un programa como el que nosotros le ofrecemos a ustedes, debemos de contar con la comunidad y muchas veces con algunos empresarios, algunos de ellos miembros de asociaciones tan importantes como la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio. El día de hoy tenemos el apoyo de una gran persona, un gran profesional que es miembro activo de la Cámara. Se trata del señor Raúl Lomeli, a quien le vamos a dar la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo estás Raúl? Erimo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Autoshow. Muchas gracias. Raúl, entiendo que tú eres miembro activo de la Cámara de Comercio de San Antonio, ¿realmente cuál es tu rol con la Cámara? Tengo con la Cámara de Comercio hace ocho años, asistiéndolos desde la base de la Junta de Directores y soy presidente inmediato de la misma, así que muy contento de estar representando a los más de dos mil miembros. Fabuloso, qué bueno y muchas gracias de antemano por apoyarnos en este segmento, conjuntamente con General Morris. Raúl, también entiendo que eres un profesional muy ocupado, háblanos un poquito de a qué te dedicas. Al igual que tú, nosotros tratamos de empoderar a la comunidad, tengo muchos años de seguirte, felicidades por lo que haces y básicamente operamos en 50 ciudades tratando de empoderar a través de mecanismos de educación dentro de los consulados mexicanos. Ok, muy interesante Raúl. Y ahora vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poquito del automóvil que te entregaron esta semana. Raúl tiene la oportunidad de manejar durante toda la semana un vehículo último modelo General Morris, en este caso un Buick. A ver Raúl, ¿cuál es el carro que te mandaron esta semana? Me dieron un carro precioso, es un Buick Regal GS Turbo y en realidad, debo ser muy sincero contigo, yo nunca le he puesto tanta atención a la parte Turbo y vaya que me ha gustado. Ya ha gustado, ¿verdad? Apenas aprietas, él responde, ¿cierto? Responde bastante bien y la verdad es que ahora hasta mi esposa me dice, bueno te lo prestaron a ti, pero lo puedo usar yo, le digo, desafortunadamente no hasta que lo compremos. Es fabuloso, me parece muy bien Raúl. Un Hybrid Midiano equipado con E-Assist, lo último en tecnología, traído a ustedes gracias a Buick, quien ha puesto en su última versión de Buick Regal GS todos los elementos para ser un super sedán de lujo, potente y con mucha velocidad. Hoy día el mercado de los sedanes es tan competitivo, Buick Regal viene a dar la batalla con un vehículo excepcional, lleno de atributos y un diseño espectacular además. Equipado con E-Assist, sistema híbrido incluido en este auto, él se enciende y se apaga automáticamente y puede desempeñarse mejor en cuanto a velocidad y rendimiento. Dada la astronómica cantidad de 36 millas por galón, su motor turbo cargado de 2 litros y 270 caballos de fuerza son a diferencia de algunos de sus competidores como el Audi 4 BMW 328i y el Volvo S60 que ofrecen menos por más dinero. Aquí en este coche Regal GS me permite a mí recibir llamadas a través de Bluetooth, puedo escuchar mi música, automáticamente controlo todo desde el mismo control del manejo del volante y lo que más me impresiona es justamente que ya tenga integrado el OnStar que como tú me estabas explicando hace unos momentos, yo no sabía que tan importante era para todo el mundo entero y que tanta eficiencia la tiene, entonces yo después de hoy verdaderamente quisiera que mi esposa así es que llegue a salir, ella tenga ese OnStar, me quedo yo mucho más seguro y seguramente ella también. Es muy importante lo que estás diciendo, amigos todos los automóviles GM incluyendo Buick traen la aplicación de OnStar que como saben es el sistema de seguridad más importante del mundo. El Vue y Regal GS viene básicamente en dos modelos, el base y el turbo, cada uno de ellos con sus respectivos paquetes primos. El base viene equipado con aplicaciones estándar, trines al obvio de 17 pulgadas, luces altas automáticas, meblinera, dispositivo de encendido electrónico, cruz y clima control individual, tapizaría en piel, sensores para calentar los asientos frontales, además de Bluetooth y OnStar, y un sistema de sonido que es la envía de cualquiera, con 7 bocinas, CD player, radio satelital, interfase para iPod y USB y sistema electrónico interlink, que dicho sea de paso, hace más fácil controlar las funciones, es como una tableta. Raúl, es impresionante la cantidad de extras que está auto tu móvil, fíjate, llantas de 20 pulgadas cromadas aloe, ¿qué te parece? Me encanta cómo se ven, pero a mí me fascina la seguridad y me encantó poder leer que ya vienen integrados los frenos Bembo. Así es. Amigos, frenos Bembo, rines de 20 pulgadas aloe, seguridad, potencia, eficiencia y lujo, todo esto el Vuey Regal de ese turbo. En cuanto a la potencia, lo puede pedir en tres diferentes categorías. El motor básico de 2.4 litros, 4 cilindros con un IASIS híbrido, capaz de ofrecer 182 caballos, transmisión automática y shifting, control de 6 velocidades. El modelo turbo cargado, sin embargo, es 2 litros, 4 cilindros y viene con 220 caballos, o sea, un motor más pequeño pero más eficiente. Y el modelo GS turbo cargado, con 270 caballos de fuerza, transmisión automática y 6 cambios en shifting, capaz de dar de 0 a 60, 6.2 segundos. Algo curioso es que en este modelo también viene la transmisión manual, pero hace de 0 a 60 en 6.9 segundos. La cantidad de aplicaciones del Regal GS son innumerables. Si hablamos de seguridad, por ejemplo, viene con frenos antisierre y control de manejo automático, bolsas de aire adelante y atrás, además con cortinas para todos los pasajeros. La versión turbo trae frenos Bembo, capaces de ofrecer una frenada en tan solo 107 pies a alta velocidad. Raúl, muchas gracias por habernos acompañado al segmento de Buick Regal. Pero te quiero hacer una última pregunta. ¿Recomiendas el auto? Recomiendo el auto, 100%. Pero también recomiendo que vayan y lo manejen para que puedan experimentar lo que yo he sentido esta última semana. Así es. Amigos, Raúl Lomelí, miembro activo de la Cámara de Comercio Hispano de San Antonio. Él recomienda el Buick Regal GS Turbo. Yo también. Definitivamente, el Regal GS es un auto que da mucho de qué hablar. Es muy cómodo, moderno, rápido y eficiente. Potente además. Son atributos que hoy en día los puede encontrar, cierto, en otros vehículos. Pero cuando comparas manzanas con manzanas, es mejor dar una buena mordida antes de decidirse por cuál. Buick Regal GS, el auto del momento. Acérquese a un concesionario Buick. Le va a encantar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué ir solo de la A a la B cuando la imaginación puede llevarte a donde sea? Buick Regal GS, un automóvil completo. Gracias, Raúl, por habernos acompañado a conversar sobre este automóvil y conocerlo mejor. Hoy estamos acompañados aquí del Cadillac XTS, una joya automotriz. Lo veremos al final en un reportaje especial. Pero ahora vamos a conocer también a otro vehículo Buick. Se trata del verano, un auto sumamente simpático. Acompáñennos. Hay autos que son de lujo, hay otros que son medianos, hay otros que son pequeños, hay camionetas, hay una gran variedad de automóviles. Buick se las ha ingeniado para que su automóvil mediano, el verano, parezca lo que es un verdadero sedán de lujo. Este automóvil es exactamente igual al Buick Lacrosse, uno de los carros más afamados en el mundo hoy en día. La única diferencia es que es mucho más pequeño. El nuevo modelo de Buick verano trae confort, velocidad y un look que le dejará con la boca abierta. Parece un sedán grande, como el afamado Lacrosse, que de hecho es algo buenísimo. El verano trae su nueva versión turbo. Este vehículo, a mi parecer, era lo único que le faltaba a la línea de verano. Es muy potente, ya que su motor de 250 caballos turbo cargado es más potente que el modelo estándar de 70 caballos menos. De esta forma, y con tal potencia, el verano turbo está a la altura de cualquier sedán de lujo. Además, viene disponible en transmisión manual de seis cambios, algo muy conveniente. El Buick verano ya es su segunda generación de automóviles que salen al mercado. El que tenemos aquí, que nos acompaña el día de hoy, es el verano turbo, un auto precioso. Este automóvil es un auto compacto, es un sedán de cuatro puertas y créanme, adentro caben cuatro adultos perfectamente bien sentados. El maletero, uff, para que usted lleve todo el equipaje que necesita, inclusive más grande que el Buick Regal. Su competidor más cercano, el Acura ILX, es mucho más caro y la cabina del verano es más silenciosa. El Acura parece un Civic de lujo, mientras que el verano se siente como si fuera un lacrosse. También tiene otros competidores, como el Audi 3, además del Ford Fusion y el Nissan Alta. Pero con el verano obtienes lo mejor de lo mejor, atributos de los autos full size en un tamaño compacto. El verano viene en varios modelos. El básico viene con rines alloy de 18 pulgadas, luces antineblina, encendido a control remoto, control climático individual, asientos reclinables atrás para mayor espacio. Pantalla de 7 pulgadas en donde usted puede tocar todas las aplicaciones, como Bluetooth, teléfono y audio. Por supuesto que trae OnStar y sistema de sonido de seis bocinas con CD player, radio satelital y puerto USB para conectar su aire. El Buick Verano viene en cuatro Time Levels o diferentes tipos de vehículos. Por ejemplo, viene con el básico, el conveniente, el que viene totalmente en piel y el verano premium, este que está aquí, que viene en su versión turbo. Este automóvil viene originalmente con 100 caballos de fuerza. El turbo trae 250 caballos de fuerza. Es una bala. El modelo conveniente trae básicamente retrovisores con sensores de temperatura, sensores de punto ciego y sensores de asistencia para estacionarse. El modelo en piel viene con sensor de encendido digital, interior en piel, ajuste de temperatura en los asientos y el timón, quemacocos y por supuesto con sistema de navegación opcional en todos los modelos. Otra de las cosas que me encantó del nuevo verano es su eficiencia. Motor 2.4 litros, 4 cilindros, con una potencia de 180 caballos. El turbo trae 250 caballos. Este auto da la noble cantidad de 31 millas por galón combinados. Está más que bien si consideramos que la mayoría de los compradores de este auto no viajarán más de 60 millas al día. En cuanto a la seguridad, el Buick Verano viene con aplicaciones estándar, bolsas de aire frontales, cortinas a los lados, bolsas para las piernas adelante, sistema de frenos anticiarre y control estabilizador en todas sus versiones. Además de OnStar, el sistema de seguridad móvil más importante del mundo. Cabe destacar que el verano ganó puntuación 5 estrellas según la calificación del gobierno y la oficina de seguridad vial del país. Algo muy bueno para Buick y para verano, por supuesto. El Buick Verano es un automóvil muy potente. Este que tenemos aquí es el modelo turbo, 250 caballos de fuerza, pero a su vez es muy económico. Para finalizar, quisiera comentar que el nuevo diseño del tablero del verano es muy práctico y viene con toda la tecnología que los consumidores están buscando. Su pantalla, colores de 7 pulgadas digital con sensores de tacto, se utiliza de la misma manera que una tableta o iPad. Su sistema de conexión Interlink hace más fácil y placentero el manejo de sus aplicaciones, dándole una sensación de calidad, confort y la tranquilidad de que todo lo que usted necesita del auto, lo puede averiguar en ese tablero. Buick, al igual que todos los vehículos de General Motors, vienen equipados con All-Stars, que es el servicio de seguridad móvil más importante del mundo. Además de eso, todos estos vehículos vienen con bolsas de aire en la parte de adelante, cortinas para las piernas, en fin, una cantidad de aplicaciones enormes. Como sabe, Buick es una de las marcas más confiales de General Motors y del mercado en general. Si siente curiosidad en conocerlo, pase a un concesionario Buick, mírelo, manéjelo, disfrútelo y si le convence, cómprelo, le va a encantar. Un auto inspirado en un estado mental. Presentamos el nuevo Malibu 2013 de Chevrolet. Admira su nuevo interior con el sistema de información y entretenimiento Chevrolet MyLink. Es aquí donde comienza el estilo sofisticado. ¿Sabes dónde va a terminar? Eso lo decides tú. Ya está aquí, el mejor Malibu de la historia. Tanto para el auto como para su piloto, no hay otro lugar en el mundo más exigente que el majestuoso circuito Grand Prix de Monaco, donde solo los mejores sobreviven. Cada componente en el nuevo Cadillac ATS está hecho para responder. Responder con autoridad. Aunque sean los circuitos más exclusivos. Visita tu concesionario Cadillac o Cadillac.com Simpático el verano, ¿no es cierto? Y el carro que vamos a conocer ahora es el carro que todo el mundo quiere. Se trata nada menos que del Camaro Convertible SS. Un automóvil espectacular. Y con su invitado especial, Frank Garza, representando a la Cámara de Comercio Hispana de Austin. Vamos a conocerlo entonces. Y ahora tenemos como invitado al señor Frank Garza. Él es miembro activo de la Cámara de Comercio Hispano de Austin. A él también le ha tocado el beneficio de manejar esta semana un automóvil General Motors. A ver, Frank, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bienvenido a nuestro programa, Frank. No, gracias por la invitación. Frank, ¿a qué te dedicas? Yo ahorita tengo una agencia de productos promocionales. Se llama Vamos Marketing. Y pues eso he hecho ya 10 años. Ok. Y Frank, tú tienes una relación muy cercana con la Cámara, ¿cierto? Sí, de hecho, formo parte de la mesa directiva y ya tengo ahorita, voy en mi tercer año de estar en la mesa directiva. Qué bien, necesitamos gente como tú así echada para adelante, ¿verdad? Pues aquí andamos echándole ganas y hacer lo que se pueda. Así es. Frank, nos da mucho gusto que participes en esta promoción y queríamos preguntarte, ¿cuál fue el automóvil que te trajeron esta semana? A mí me trajeron esta belleza, aquí es un 2013 Camaro convertible SS y como pueden ver, es un look muy, muy sexy y muy llamativo también, ¿no? Obviamente el rojo, que es el Victory Red y pues aquí la parte de arriba ahorita está abajo, pero es verdad negro, entonces la combinación de negro y rojo muy, muy bonita. Y las llantas, pues ni se diga, ¿no? Entonces, definitivamente un carro sexy. Fue muy divertido probarlo en la avenida, a primera vista parece un bólido, cuando lo conoces mejor te das cuenta de que estás ante toda una obra de ingeniería automotriz. El Camaro convertible SS viene en 6.2 litros, V8 y 6 cilindros, lo más impresionante da hasta 19 millas por galón, una verdadera maravilla tecnológica. Cuenta de 2 con 400 caballos de fuerza y es sumamente versátil. Su transmisión es automática, si lo prefiere 6 cambios en sistema shifting, también lo puede pedir así. Puede hacer de 0 a 60 en tan solo 5 segundos. Frank, además del look del carro, que como dices es un carro sexy, estoy totalmente de acuerdo contigo, háblame un poquito de qué otra cosa te gusta del carro. Pues la otra cosa es definitivamente el poder. El poder, claro. Tiene 400 caballos, que en realidad yo no sé mucho de carro, pero definitivamente lo siento, ¿no? Le aplanas y rápido. En verdad, le pides y él responde inmediatamente. Así es. En cuanto a la seguridad, por supuesto que viene equipadísimo con todas las bolsas de aire que se puedan imaginar, 7 para ser exactos. Además, viene con Stabilitra, que le ayuda a tener mejor estabilidad. Otro aspecto de la seguridad es que viene equipado con OnStar, el sistema de asistencia de emergencia móvil más importante del mundo. Dentro de sus ilimitadas funciones está la de respuesta inmediata. Luego de tener un accidente, literalmente el carro llama por ayuda. Este detalle tenga la seguridad de que puede salvarle la vida. Trae el famoso sistema Heads Up. Eso quiere decir que la velocidad o las millas por hora se proyectan al vidrio frontal mientras usted maneja. A mí personalmente me parece muy cómodo ir a 100 millas por hora y ver reflejada la velocidad en el parabrisas. No te distraes y puedes controlar mejor el vehículo. Oye Frank, ahora sí vamos aquí bien deportivos, ¿no? Así bien chévere, con la capota abierta y todo, ¿no? Sí, muy bonito el día de hoy también. Precioso, precioso el clima. Todo está muy bien para andar en este tipo de automóviles así convertibles. Oye Frank, antes conversábamos un poquito acerca del aspecto de seguridad del Camaro. ¿Qué te parece? No, la seguridad definitivamente posee muy buena, me da mucha tranquilidad. Pero hay algo muy importante también, Frank. Este automóvil viene equipado con una aplicación que si tienes un accidente, él automáticamente llama por ayuda. Y en menos de tres minutos vas a tener a alguien que te puede salvarla. Por dentro, el nuevo Camaro SS convertible trae los asientos en piel. Además, sensores térmicos si lo desea. Así como piel de igual forma en el timón. Tablero con los instrumentos del tacómetro completamente digital. Adelante de la palanca de cambios están cuatro relojes para presión, gasolina y temperatura del motor. Y de noche es otra historia. Luces azules iluminan todos los instrumentos. Parece algo fuera de este mundo. Equipo de sonido Boston con nueve bocinas, radio satelital, aire acondicionado, calefacción. Y caben cuatro personas perfectamente cómodas. Los chicos van felices y la señora, pues como toda una reina. Feliz de la vida por la venida. Amigos, gracias por habernos acompañado. Y gracias a ti, Fran, por habernos acompañado en este segmento. No, gracias a ustedes. Fue un placer. Y gracias a GM por prestarme el carro por una semana. Y por darme vacaciones, ¿no? Porque básicamente manejando este carro es como estar en vacaciones. Y hablando de eso, ya me voy. Que sigan las vacaciones. Adiós. Si le gustan los clásicos deportivos, no lo piense más. Venga y pruebe un Camaro. Pero esta vez que sea el convertible SS. Le va a encantar. Y quien sabe, lo tenga para toda la vida. Suspensión de estilo europeo y no es alemán. Un motor poderoso y eficiente que no es japonés. Un auto fuera de serie. De un lugar fuera de serie. Presentamos el nuevo Chevrolet Maliwood 2013. El mejor Maliwood de la historia. Tanto para el auto como para su piloto, no hay otro lugar en el mundo más exigente que el majestuoso circuito Grand Prix de Mónaco. Donde solo los mejores sobreviven. Cada componente en el nuevo Cadillac ATS está hecho para responder. Responder con autoridad. Aunque seamos circuitos más exclusivos. Visita tu concesionario Cadillac o Cadillac.com ¿Qué tal amigos? Me cacharon sacándole brillo al Cadillac. ¿Qué les pareció ese reportaje del Camaro? Increíble, ¿verdad? El automóvil precioso. Ahora, vamos a conocer a nuestro último invitado. Se trata del Chef Polo. Eso es, en Houston, Texas. A él le tocó manejar este precioso automóvil. Un Cadillac XTS ya en su segunda generación. Vamos entonces a conocer al Chef y manejar un poquito el Cadillac XTS. Y continuando aquí con Auto Show, hemos dejado lo mejor para lo último. Como quien dice, el mejor plato. Y digo eso porque nos acompaña el famoso Chef Polo. ¿Cómo estás, Polo? Muy bien, Eric. Gusto saludarte. Bienvenido a Houston. Polo, bienvenido a Auto Show. Polo, esto, entiendo que tú eres miembro de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la Cámara de Empresarios Latinos de Houston. Yo soy miembro activo y soy una expresión de la Cámara. Somos una Cámara fuerte. Somos puros empresarios latinos de Houston que se fundó por ahí entre los 17 a los 18, hace 18 años. Ah, ok, me parece muy interesante. Además de eso, entiendo que este es tu restaurante, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Aquí tenemos Pozo Grill, mi restaurante y el restaurante de todos. Así es. Polo, pero también, además de eso, eres el ganador del programa Driving Experience de General Motors esta semana. Y entiendo que te trajeron un super carro. ¿Qué carro te trajeron? Un Cadillac. Muy confortable, míralo. Muy confortable. Esto es lo mejor de lo mejor. De lo mejor. ¿Qué puedes decirnos del Cadillac? Lo que me gusta del carro es que a mí me gusta manejar carros grandes. Siempre me he manejado Suburban. Neta. Pero he manejado los últimos tres días. Ya me convenció y me siento que estoy manejando Suburban pequeño. Porque está muy confortable, está fácil para manejarlo y tiene todos los programas y se maneja solo. Se maneja solo. De verdad, tiene bastante equipo adentro y además de la agaración está preciosa. Cadillac presenta su nueva creación. Se trata del Cadillac X-TS, un automóvil completamente diferente, lleno de elegancia y confort, característicos del Cadillac. Además de la potencia y desempeño, esto sin contar con toda la tecnología que Cadillac ha vestido a este bello auto. Nos llamó la atención desde el primer momento que lo vimos. Por delante con la defensa hasta abajo, parrilla más grande, realza su nombre y todo lo que Cadillac significa. Las luces son direccionales. De noche se mueven y siguen el contorno de la carretera. Trae luces de halógeno, igualmente diseñadas con mucho estilo en la parte de abajo de la defensa. Bueno, y además de eso, el carro tiene una línea preciosa. ¿Qué te parece la línea moderna del Cadillac X-TS? Lo que más me gusta del coche es el color de la manera que está pintado, es como que está como lloviznado. Es un pewter. Ese es el color precioso y cuando lo manejas, se maneja solo. O te cambias las luces y te vas a ir a la derecha o a la izquierda y la parrilla, lo que es la presentación de enfrente, está formidable, está hasta abajo. Dentro de las más notables características, por ejemplo, viene con un motor 3.6 litros de inyección directa en V6, capaz de darle un rendimiento en gas insuperable. 17 millas por galón en la ciudad y 28 millas por galón en carretera. Y una potencia de 304 caballos de fuerza, 264 libras en top. Sistema de tracción en las cuatro ruedas, avanzado, control de carretera magnético, automático. Todo esto solo para empezar. La herencia y tradición de Cadillac se reconoce, siendo el líder en automóviles de lujo por más de 100 años. Su diseño progresivo y moderno sigue asombrándonos, ahora con su modelo X-TS Premium, el secreto mejor guardado de Cadillac. Sofisticado diseño e imponente, su desempeño lo es aún más. Transmisión automática de seis cambios con la opción en shifting. Viene con estabilidad, sensores de frenado con asistencia automática. Además de esto, amigos, el Cadillac X-TS es un automóvil que viene equipado con heads up. Esto quiere decir que a medida que usted va manejando, la velocidad va a ir reflejada en el vidrio. Usted va a ver a cuántas millas va y también va a tener un pequeño recuadro abajo, Polo, que te dice cuál es la velocidad máxima en esa calle. En eso lo noté. Voy manejando y ahí está cuántas millas vas y hacia dónde vas, va a sur, este o este, te lo marca y las millas están en tus ojos. O sea, no tienes que fijarte en tabla. Se desplaza suavemente. La mayoría de las funciones del automóvil puede ser manipulada desde el timón. La tecnología con la que cuenta es impresionante. Pantalla colores digital de 8 pulgadas. Con solo tocar suavemente los íconos, usted puede seleccionar las diferentes aplicaciones, que van desde ajustar el sonido, clima control, sistema de manos libres o Bluetooth, al mapa y sistema de navegación. Todo digital, montado en un tablero de madera, piel y aluminio, con el más exquisito diseño y calidad que solo encontrará con Cadillac. El sistema de sonido premium es de Bose y su línea estudio. 14 bocinas, incluyendo dos en cada asiento. Sistema Surround Radio AM-FM, sistema de radio satelital Cyrus XM, los asientos completamente en piel. Trae tantos sensores como posiciones disponibles y todo es automático. Si está conduciendo y se sale de su carril, por ejemplo, la avisa con una pequeña vibración del asiento. También, asimismo, si está retrocediendo y hay peligro de choque o algo, igualmente la avisa con la misma vibración. Bueno, yo quiero comentarte algo. Este automóvil, además de ser un automóvil muy elegante, con un diseño precioso, te da buen desempeño. ¿Qué me puedes hablar de la potencia? Es un carro potente. Un carro potente porque, te repito, lo has estado manejando, lo manejando el freeway y no ocupas casi ni nomás acelerar un poco y te rebasas todo el mundo. El timón en piel con sensores que lo ajustan a su gusto e igual su temperatura. Una de las comodidades del nuevo XTS es el poder ver reflejado del frente del conductor la velocidad y también un recuadro con la velocidad permitida de la carretera. El primero en utilizar esto fue Corvette y es súper conveniente. No tiene que desviar la mirada mientras maneja. Asimismo, el tablero se refleja digitalmente todo el funcionamiento del auto. Velocidad, temperatura, revoluciones por minuto, nivel de gasolina en el tanque y una serie de aplicaciones más que pueden monitorear, como por ejemplo, la presión de las llantas, entre otras cosas. En cuanto a la seguridad, cuenta con todas las bolsas de aire necesarias adelante y atrás, cortinas de aire, sistema de antirrobo, sistema de seguridad antisierre para proteger a los infantes. Y como les prometimos, amigos, este ha sido el plato fuerte de este programa, el Cadillac XTS. Polo, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado. Muchas gracias a Eric por tu tiempo. De verdad, gracias por venir. Y de paso, ahí darle la gracia a Moldo en parte por mandarme este vehículo que es más que vehículos, una nave. Esperemos que siganlo disfrutando, que nos lo manden una vez a la semana, carajo. Así es, amigos. Buenísimo, muchas gracias. Así es. Cadillac XTS, una experiencia impresionante. Recomendado aquí por el chef Polo. El automóvil lo tiene todo, más aún se reconoce a legua, venga de donde venga. El nuevo XTS Premium, diseño y elegancia, desempeño y potencia. Cuatro palabras que definen el mejor auto construido por Cadillac. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado a este especial Driving Experience de General Motors. A los invitados de San Antonio, de la Cámara de Comercio, igualmente en Austin y la Cámara de Empresarios de Houston, muchas gracias. A General Motors estamos muy agradecidos por los autos que nos enviaron el día de hoy para conocerlos mejor. Hoy, Auto Show se mira en Dallas, Houston, San Antonio y Austin. 1.4 millones de televidentes. Programa que se transmite a través de la cadena Telemundo. Yo soy Erick Paz y este es Auto Show. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!